Música No, 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 no Quédate con el cambio. ¿Se sienten fuerte o qué? Sí. Sí, con la comida. Vamos a echar un pulso por aquí con los colegas. Oye, nos apuesto 100 contra 1 a que mi niño en cajoletas disparte el brafleto. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Yo no me he ganado a mí. Mira, me lo ha hecho en el pulso, tío. ¿Qué va a ganar? Es un mierda, es un mierda. Ese tío es un hijo, hombre, es un mierda. ¿Pero qué te va a ganar? Eso no tiene huevos de menas, ¿eh? ¿Qué va a hacer, tío? ¿Qué va? Ni un macheta. Esto tiene que estar fuera. Esto no me hace falta. Esto no me hace falta. No es nada más, chácale, parte del brazo. Tú lo que tienes que hacer... ¡Escúpale un ojo! ...fuerza y... No lo pasas a suagal, ¿eh? Lo que tienes que hacer es inclinar el cuerpo a tu mano izquierda y... Tú lo que tienes que hacer es estirarte el cuerpo a tu mano izquierda y vencer el cuerpo. Venga, lo que es eso. Y tu mano atrás. Es que hay que hacer... ¿Qué es eso? Venga, va, va. No te vas a ganar. ¡Cúmelo loco! ¡Un cabrón! Venga, no me cago en este. ¡Venga, cómo? ¿Qué es esto? ¡Venga, ya! ¡Good tío! ¡Mamán! Hay que tener un poco más moral, hombre, hay que tener un poco más moral y que no esté siempre ha derrotado. Usted luego me dijo mi abuelo a dejarlo en ridículo. ¿Cómo que en ridículo? Además aún falta uno. Muy bueno, tío. No, con esta pelada. No, con esta pelada. Hemos dicho dos. Los que quieras, me cago. O sea que ha pasado. Dos en dos al cuarenta. Pero tú cabréate. Cabréate. Ponte la moneta, así queda mucho. ¡Vuelve que apestas! Mamán. ¡Machaca de! ¡De ver! Venga. Venga. ¿Cómo? No lo digas ya, ¿eh? ¡Ya! Venga, venga. Venga, va. Mamán. Venga. Va, 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 va. ¡Venga! ¿Cómo? ¡No! ¡No! Pero... ¿Qué es esto? Es como una disciplina, mía. ¡Eh! Ha faltado uno. Es la técnica. Es la técnica. ¡Eres tonto! ¡Eres tonto, tío! Pero, ¿qué no ha podido? ¡Eres tonto! ¿Pero qué no ha podido? ¡Pero qué dices! ¡No! ¡Va, mal! ¡Inverdil! Ha faltado uno. Has de venir a operar ahora mismo. Venga, ahora me machaca. Porque para alguna lucha aquí también... No te callo, ¿eh? Vale. ¡Venga! ¡Va! ¡Machácalo! ¡Dale uno! ¡Venga! ¡Va! ¡No me machaca! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Venga! 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 ¡Ya está! ¡Venga! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡El pavo! ¿Qué falta? ¿Qué es? ¡Vamos! 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 Más eso, no, 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 a mí estas inversiones poco aseguradas, no, como, no pago en nada yo.